Siguen los trabajos de pavimentación de caminos y carreteras en el estado de Oaxaca. Encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha destinado 2.230 millones de pesos para la pavimentación de caminos y carreteras del estado de Oaxaca. Aquí les traigo unas fotos e imágenes del estado de lo que está pasando, así espero que les guste. Les invito a que se suscriban a mi canal y que me regalen un like y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.